¡Sin seno si hay paraíso! ¡Sin seno si hay paraíso! Data content barra baja syndicated barra baja brand igual a data content barra baja syndicated barra baja url igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja label igual a positive data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja score igual a 0,2 data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja magnitud igual a 11,7 data content barra baja nlp barra baja entities igual a telenovela. Paraíso, Senos, Carmen Villalobos, Telemundo, Estreno, 5.788.503.353.001 Interprete, Catherine Siachoque, Carolina Gaitan, Data Content, NLP, Payload, Iguala, Entities, Type, W, RK, Off, Art, Text, Telenovela, Relevance, 0,265012, Disambiguación, Type, Other, Text, Para, U0, 0, Edso, Relevance, 0,13530397, Disambiguación, Type, Other, Text, Senos, Relevance, 0,13530397, 530397, Disambiguación, Type, Person, Text, Carmen Villalobos, Relevance, 0,06184022, Disambiguación, Wikipedia, barra baja URL, HTTPS, barra barra en punto Wikipedia punto or, Wiki, Carmen. Villalobos, Mid, barra M, barra 04F4LKB. Villalobos, Mid, barra F4LKB.